Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, bienvenidos a un nuevo video de Overcluster.com. Soy Ducamps y hoy voy a mostrarles el nuevo pack de texturas HD de Warcraft 3, que por alguna razón salió con el nombre de Warcraft 3 Reforged. Vamos a darle. Bueno loros, lamentablemente este no va a ser un review como todos los demás, y digo lamentablemente porque esta vez realmente tenía muchísimas ganas de poder jugar a un Warcraft 3 totalmente renovado con gráficos en Full HD, modelos y texturas rehechas, pero siguiendo la historia ya conocida por todos, excepto obviamente por mí. Le tenía mucha fe a Blizzard siendo uno de los iconos que marcaron el género de estrategia para siempre. Y ahora hago mea culpa, porque nunca terminé el Warcraft 3. Todos estos años se sintieron como si me contaran el final de Sexto Sentido sin que yo haya visto la película, como que te digan que Bruce Willis es un fantasma, hace que veas toda la película de una manera distinta. Bueno con esto es igual, yo se que Harta se vuelve malo, porque su cara está en la puta tapa de la expansión, con esa cara diabólica media fea, sé que salen muchos héroes que aparecen en WoW, en Hearthstone y en la basura de Heroes of the Storm, pero quería ver como surgen, y lamentablemente me voy a tener que comer una pija enorme y dejar pasar esta oportunidad, y también deberían dejarla pasar ustedes. Para contarles un poco la historia y es principalmente el motivo de este video, todo esto empieza en 2018. Todos los años como por noviembre Blizzard organiza su convención denominada Blizzcon, donde anuncia las novedades sobre sus nuevos juegos. Hay paneles, charlas, todas obviamente bastante nerds sobre sus propiedades y sus IP. En pantalla por ejemplo estás viendo el trailer que mostraron en la feria y obviamente al ver esto a todos los fanáticos se les puso la pijadura como pata de perro muerto. El tiempo fue pasando y no se mostraron más novedades hasta por ahí finales de 2019 cuando la misma Blizzard anunció que el juego se iba a demorar hasta febrero de 2020. La comunidad obviamente que no se queja porque sabía que se iba a venir algo que iba a valer la pena. Incluso en la Blizzconn de ese mismo año se mostraron algunos detalles nuevos que iba a tener el juego y se pudieron ver gameplays y probar el mismo Warcraft 3 Reforged. Cuestión, el juego salió y fue una terrible polonga. El 28 de enero comenzaron a salir los primeros reviews del juego alertando que el 90% de lo que se había prometido no estaba. Las cinemáticas vistas en la Blizzconn no estaban. El contenido adicional prometido no estaba. Las misiones nuevas no estaban. La conexión de Warcraft 3 con World of Warcraft no estaba. Los nuevos modos de juego no estaban. Era el mismo puto juego pero con los modelos rehechos. El mismo juego. Para peor, porque además de los bugs originales, lo habían llenado de bugs nuevos. Es como que quedes en encontrarte con una mina que te comías en la secundaria que no jugaba mucho pero ahí estaba. Pero ahora está gorda y llena de granos y como vos la jodiste para verse por las fotos que subía con su pose de gorda en Instagram, te la tenés que comer igual. Un garrón en toda regla. Bueno, eso resume Warcraft 3 Reforged. Más allá de todo eso, hay varios puntos que llevaron a que se convierte en el juego con peores críticas en Metacritic, 0.8. Eso es odio. Porque peor que la poronga del videojuego de Rambo que tiene 1.7 y bien merecido no puede ser. Una de ellas está en el conocido editor de niveles cuya promesa de ser completamente renovado fue violada analmente y básicamente lo dejaron como estaba, que ojo, andaba bastante bien. Pero además ahora todo lo que los usuarios hagan con este editor va a ser propiedad de Blizzard. Imagínense que bueno que sería el editor de niveles de antaño que de acá salió el Dota, en realidad la base es de un mapa de Starcraft, pero gracias a este editor de mapas se volvió un juego estandalón. Bueno para que no haya otro Dota que debido a un Dota 2 o un League of Legends y Blizzard se pierda de toda esa montaña de plata, si cualquiera de sus usuarios creó un nuevo modo de juego, un mapa o una poronga que salta con este editor, todo lo creado va a ser propiedad de Blizzard y básicamente el creador va a tener que ir a la esquina porque van a estar regalando pijas para chupar. Pero realmente el odio de la gente, que de nuevo puede ser justificado o no, es que todo lo prometido no está en el juego, nada de nada ni cinemáticas ni campañas extras que vinculen lo que pasó en Warcraft 3 con World of Warcraft, ni más presencia de los héroes conocidos en las campañas, ni modos de juegos nuevos, nada de nada, encima de nuevo mil bugs. Entonces obviamente la gente se enojó un poquito y mandó a Blizzard a la recalcada concha de su madre y empezaron a pedir reembolsos en masa. El método usual de un reembolso en Battle.net, es decir que te devuelvan la guita por un juego que ya compraste, es pedir un reembolso y lo que tenés que hacer es abrir un ticket y ahí Blizzard va a analizar si te devuelve la plata o te cagás. Ante este aluvión masivo de reembolsos explotaba el foro oficial con consultas de jugadores decepcionados tratando de abandonar el barco y recuperar su platita. Ahora, no solamente que desde la empresa no decían nada, sino que se registraron casos de usuarios baneados del foro por tratar de ayudar a dos demás a obtener sus reembolsos. Este es un claro ejemplo de Blizzard siguiendo el manual de Electronic Arts de cómo hacerse odiar. Y bueno chicos, toda esta historieta termina de una forma muy triste. Blizzard lanzó un comunicado donde pide disculpas pero de una forma extraña diciendo lamentamos que no hayan tenido la experiencia que buscaban y prometen arreglar los bugs en los siguientes parches. Punto que eso es verdad porque anoche cuando lo quería jugar me bajó 2GB de parche en la versión 1.32 donde de nuevo empiezan a arreglar todas las cagadones que se fueron mandando. Pero lo peor de todo es que afirman que esas nuevas cinemáticas no se incluyeron para no desviarse demasiado del juego original. Y eso me hace muchísimo ruido porque Warcraft 3 existe y es un excelente juego y está ya todo ahí. Justamente lo que se planteó desde un principio lo que ellos mismos plantearon fue una experiencia expandida y renovada con cambios, mejoras y contenido nuevo o desde una mirada distinta a lo ya visto en el original. No por algo le pusieron reforge. Y por no desviarse del juego original no salieron. Es como que digas queríamos sacar Warcraft 4 pero la gente jugaba mucho a Warcraft 2 así que lo volvimos a editar. No tiene ni pies ni cabeza. Por lo menos ahora aceptan reembolsos automáticos, entonces si vos compraste el juego y no es lo que esperabas, básicamente pedís tus 30 dólares de vuelta. Ahora muy buena suerte si lo haces desde Latinoamérica y si pagaste los 700 pesos argentinos o los 1300 pesos de la versión expandida por rapid pago en efectivo. Te vas a tener que recontra cagar en la mierda porque esa guita va a estar en tu cuenta de Battle.net y te la vas a tener que meter en el culo o gastar en emojis de Heroes of the Storm que es básicamente lo mismo. Terminando con esta triste historia quiero decir que creo sinceramente que Blizzard ya no es la misma Blizzard. No creo que como dicen todos Blizzard murió o Blizzard ahora es Activision. Creo que la industria cambió y que esta desarrolladora que supo ganarse su prestigio a base de experiencias únicas en los videojuegos ahora es una más, no tan lejos de EA ni de Ubisoft ni de Activision, tratando de sacar el máximo beneficio posible de lo creado previamente, aprovechando la nostalgia de los jugadores para ganar más dinero. Para mi lo que no supieron ver es que a diferencia de un Activision que se puede dar el lujo de sacar un Call of Duty todos los años y comerse una poronga de vez en cuando porque su base de fanáticos es muy heterogénea, en la comunidad de Blizzard en su mayoría somos viejos con pelos en los huevos que venimos jugando a sus juegos desde hace 20 años y si bien la mayoría de la gente de esta edad tiene a la nostalgia como un gancho fuerte para sacar la billetera, no por algo todos los reboots, todos los remakes y toda la concha de su madre que siguen saliendo, no por eso nos vamos a comer una pija de este calibre tras todo lo prometido. En lo personal, creo que el daño que Blizzard le hizo a Warcraft 3 es irreparable por todo lo que les comenté, pero también porque esto no se los conté, no solamente que el multijugador de Reforge no funciona ni con huaca de gato para lubricar los servidores, sino que ahora tampoco es posible jugar al clásico como antes, sí o sí hay que pasar por el nuevo Battle.net y no solamente cagaron en el juego nuevo sino también el viejo, hay que ser hijo de puta. Si hubiesen dicho que era una mejora gráfica para Warcraft 3, iba a estar todo bien. Si le ponían Warcraft 3 HD Edition, iba a estar todo bien. Si se tardaban dos años más en sacarlo pero lo sacaban como la gente, iba a estar todo bien. ¿Qué necesidad había de ponerle Reforge, de hablar de Remake, cuando en realidad es una remasterización con texturas y modelos nuevos? Eso es cagarse en la gente que te compra, lanzando un producto defectuoso y a medio terminar, y todo lo que pasa después de eso se lo tiene merecido. Así como hiciste con Starcraft, lanzar el remaster y a la reputísima madre. Como review de juego estamos ante el mismo Warcraft 3 de antes, exactamente el mismo, pero con modelos en 3D menos triangulares y animaciones más complejas. El doblaje latino está muy bien, puede ser chocante al principio escuchar a un troll hablando en cubano, pero te acostumbras, y la banda sonora tiene la épica de siempre. No están los modos de juegos adicionales como antes y el mismo juego te permite pasar al clásico si lo tenés comprado e instalado, pero por 700 pesos me quedaba con el original. Ahora, ¿esta edición es un mal juego? Para nada, porque como Age of Empires 2, el Warcraft 3 es uno de los pilares del RTS moderno, y tanto sus mecánicas jugables, su historia, la variedad de sus unidades y su balance lo hacen un excelente juego. Te pueden gustar más o menos los juegos de estrategia, pero Warcraft 3 por lo menos hay que probarlo, sea original o piratón. Y la verdad chicos, yo sé que es un review de mierda, pero creo que es un golpe a todas las personas que como yo le teníamos fe a una empresa que ayudó a hacernos amantes de este mundo. Esperemos que no la caguen con Diablo 4 o que después de este planchazo contra el suelo puedan ver con más claridad que hay muchas formas de ganar dinero, pero hay una sola forma de hacerte odiar, preguntarle a Electronic Arts y a la reconcha de su madre. Bueno loros, esta fue mi opinión personal y un poquito de historia sobre lo que pasó con el lanzamiento de Warcraft 3 Reforged. Si el video te gustó dale me gusta y compartilo con tus amigos, pásate por Overcluster.com para enterarte de todo lo que pasa en el mundo de la tecnología y el gaming. Si podés y no te cuesta demasiado, hacelo un cliccito a la publicidad porque realmente me ayuda mucho para seguir haciendo videos y no cagarme de hambre. Como siempre, muchas gracias por estar del otro lado, los saluda Edu Camps desde Overcluster.com ¡Suscríbete al canal!